Presta la atención a este sniper que voy a agarrar del suelo No te vas a arrepentir Porque lo que yo no sabía Es que estaba a punto de agarrar el mejor sniper de la historia de Call of Duty Incluso con protección de spawn Necesito más gente Me encanta A esta distancia ¡Pácata! A tu derecha se ven el puntito rojo de disparos Y el otro va también allá Muerto uno, ya va ya Es otra vez de esta madre ¡Lo dañé! ¿Sí? ¡Lo dañé! Ok, lo veo ¡Lo dañé! ¡Boro! Un carro hasta la derecha ¡No, no, no, no! Juego mucho, mingo, juego demasiado